y sabes que yo me he puesto a pensar en estos días que no debemos de perder más tiempo que vivas conmigo lo que pasa es que yo soy así y nunca me detengo además el tiempo va pasando y es mejor que lo aprovechemos y estamos juntos y vivamos lo que estamos viviendo ahora tú y yo y tú eres una mujer sola y yo soy un hombre solo también me tengo que pensar un poco no 2 3 2 2 3 3 2 1 2 ¡Déjame! ¿Qué es lo que tú haces? ¡Déjame! ¡Cállate! ¡Ayúdame! ¡Cállate si no quieres perder el trabajo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Maldita, coño! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Coño! ¡Auuh! 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 cinco años de experiencia teatral. Si te quieres convertir en lector de noticias o en un tremendo actor, ven al Teatro Las Máscaras que allí te daremos las herramientas para que te conviertas en un verdadero profesional. Y así podrás actuar en relatos de Mickey Breton. Si quieres ser actor o leer noticias, solo llama al Teatro Las Máscaras. ¿Usted es asustado? Yo también. ¿Es que nosotros podemos caer presa? Yo no quiero ni imaginar ni siquiera que nosotros estemos ahí en la cárcel, pero ese tipo se lo merecía, ese perro. ¿Y si nos vamos con Rocco y Tony? Pero tú sabes lo que ellos hacen. De una manera nos podemos sentir protegidas. Hay que planear algo rápido. Se van acabando los cuartos ya. Hay que buscar la manera de buscar un dinero fácil, que sea rápido, porque ahora nosotros somos muchos. Ya hay un par de malocoritas, la verdad. Hay que planear algo. Ya. Tony, oye, te digo, ay hermanito. Yo pienso, ey, ven para acá. A porque lo que están en Bacanería. Te estoy oyendo, dime qué pasó. Nosotros lo que tenemos es buscar cuartos, mi hermano. Deja esa palomería. Tú lo que tengo, pero este es córdumos, así como tú dices. ¿Yo lo puedo ayudar? ¿Con qué voy a ayudar? ¿Cómo que en qué? Mira, yo tengo muchísimos clientes duros, duros de verdad. Están más duros que nosotros ahora mismo, porque nosotros no tenemos ni uno, estamos ratata, atrás. Prototen. Tú lo que tienes es conseguir los teléfonos. Sí, pero yo. Y nosotros hacemos el trabajo. Yo tengo los teléfonos aquí. ¿Comienzo a llamar? ¿A dónde tú los tienes? Aquí, el celular. ¿Pero cómo va? Pero... ¿De dónde, güey? Tú te la sabes todo y de todo. ¿Pero déjame llamar? Tú no puedes llamar de aquí. Ve. Tú tienes que llamar del teléfono. De la calle. Ya. Se te dijo todo. Porque si tú llamas, tú vas a saber dónde estás. No vas con la señal. ¿Qué te pasa a ti? Estúpida. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Aporté algo ni siquiera? Viste que tú no sabes todo. Bueno, por lo menos por algo se lo hiciste. ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿Es tu caso? ¿Te gusta? Está muy bonito. ¿Quieres ver una vuelta para el teléfono? Sí. ¿A dónde vamos? ¿De qué? ¿De dónde vamos? Deli. ¿Cómo tú estás, mi amor? Tengo un deseo de verte. Sí. ¿O qué? Pues nos podemos encontrar. Ok. Besito, papi. Te espero ahí. Bye. Ya. Es el palomo que le vamos a quitar todo. Sí. Él viene. Nos vamos a encontrar. Él viene un rato. So, tú. Ya sabes lo que tú vas a hacer. Él cree que como son cinco minutos solamente que yo voy a durar con él. Él seguro piensa que va a llegar temprano donde la mujer. Todo bien. ¿Verdad? Entonces quitamos eso. Bueno, pues ya yo hice mi parte. Ustedes saben lo que van a hacer. Déjanos eso a nosotros, mamá. Ok. Con un tigre. Con un amorita. Claro, con un cuerpo. Tú ya tú. No, tú ya estás. East is. Sabe que yo quería que tú sepas algo. Dime. Yo quiero que tú te sientas segura, estando conmigo, ¿ok? Está bien. ¿Por qué tú no vas a hablar? Dime. Un saltazo, rojo. ¿Para qué? Palomo, da la clase. ¿Qué es lo que? Palomo, da la clase. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Oye, carantela, yo no sé de nada. ¿Qué es lo que yo no sé de nada? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Está bueno, loco! ¡Mierda, loco! ¡70-80! 60, ¿tú me entiendes? 60, 80, 40, 40, 40. Dale, 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 dale. Palomo, frío. ¿Qué es? ¿Tú bien? Pállate, pállate. Pállate, pállate. No, a ver, pállate. Pállate, pállate. Pállate, pállate. Tállate, pállate. Que se metieron aquí. Pállate, pállate. ¿Tú lo está avanzando a nosotros? Dime. Ya, ya, ya. Dejá lo que está todo bien. Dejá lo que está todo bien. Dejá lo que está todo bien, pállate. Vá, loco, coño, no hay tres, pero me tiene que ser tipo. Dame el menú, Fede. Ajá, rojo. Ya tenemos gripe. Esos son los niños, man. Está loma. Está todo frío entonces. Ya, tenemos toda la vaina, está válido, oíste. Podemos romper. Ya tú sabes. Fede, te fuiste, manito. ¡Suscríbete al canal!